Bueno, como me habían pedido, hoy les traigo este tutorial como para repasar más o menos lo que vimos de cómo realizar una caminata de frente aprovechando las perspectivas y los smartphones para agrandar y achicar las piernas, cómo pasar los brazos por detrás del torso y bueno, y el ciclo que responde a, como vimos, un ciclo lateral con las mismas poses, pero simplemente con la cámara puesta de frente por una cuestión de derechos de autor tenemos un personaje neutro, de ninguna serie en particular, simplemente uno que diseñé yo en el momento y les voy a mostrar la animación que vamos a conseguir al final del tutorial ponemos play, ahí vemos cómo aprovechamos el tema que habíamos visto de la suela de los zapatos, la perspectiva que cambia, cómo se achican las piernas y vamos a ver algunos detallitos que no vimos en clase, pero por ejemplo, el hecho de dibujar shapes extra en los brazos o en las piernas para darle esa sensación de volumen al personaje y no quedarnos solo con la planta del pie si vemos acá, voy a activar desde acá para poder ver los efectores y los huesos tenemos varios smartphones que vamos a crearlos todos, obviamente voy a hacer una mitad, la otra mitad sería igual otro detalle también que vamos a ver ahora es cómo lograr este doblez cuando pisa en la parte de atrás todo eso es agregando shapes, pero es algo que conviene ver desde el principio deducirlo cuando estamos haciendo el personaje en el frame 0 y saber lo que vamos a necesitar y dibujarlo con antelación para después no encontrarnos con qué nos faltan shapes en el medio de la animación bueno, vamos a ir al personaje que no tiene nada creado acá tenemos la escena de layers, está vectorizado y ya está reguado, pero no tiene ninguna acción smart ni ningún tipo de dial lo que sí primero antes de empezar con el smartphone, bueno vamos a ver lo que yo les decía si nos metemos con alt y clic derecho podemos ir rápidamente a la capa en la que hagamos clic por ejemplo el pie, ven que tenemos la base del pie, que es esta otra shape aparte para la punta y por qué es esto, para que cuando cree el smartphone, ven, pueda hacer ese doblez que se va a dar cuando la pierna esté apoyada en la parte de atrás del personaje cuando la pierna derecha en este caso, esté en la posición de contacto cuando esté atrás y lo mismo, tenemos esto, si lo habíamos visto la suela vendría a ser de la pierna escondida, del pie, perdón, escondida ahí atrás que también la vamos a revelar con el smartphone después llegamos acá arriba, una cosa importante, acá no vamos a ver la shape extra del pantalón en el torso, porque tiene que estar atrás de la pierna y si yo tengo la pierna ubicada en el orden de layers por atrás del torso, no va a haber forma que yo la shape la lleve atrás de la pierna entonces, la shape extra para darle volumen al pantalón está en la pierna, no en el torso pero eso no varía nada, como ya les había dicho también si quisieran podrían cortarla con CTRL X y pegarla en el torso y va a seguir funcionando así que por el orden, si en algún momento se equivocan, no se preocupe y por último, en los brazos acá sí está en la capa del brazo porque tenemos la manga y el brazo todo junto así que puedo elegir el orden de la shape esta con la Q como habíamos visto ahora la vamos a repasar para darle ese volumen cuando mueve el brazo para adelante bueno, eso sería todo en cuanto a lo que hay que acordarse en el diseño de vectores antes de empezar a animar los smartphones y por último, antes de arrancar con los diales y eso acordarse de activar el orden de shapes y el orden de layers el orden de layers que vemos acá en la pestaña tenemos todos los vectores metidos en el hueso es importante activarlo para cuando pasemos los brazos las posiciones de contacto para atrás en este momento cuando estén abiertos puedan pasar por atrás del torso en este caso tenemos los dos brazo izquierdo y brazo derecho adelante del torso y lo que nosotros queremos es que en cierto momento uno pase para atrás así que vamos a hacer doble clic en la carpeta del grupo del esqueleto donde está el huesito vamos a Depsorbs y titlamos EnableAnimateLayerOrder lo que le hacemos con esto es decirle al programa que cuando nosotros queramos animar arrastrando la capa nos genera un quiche de la animación vamos a irnos acá a un archivito chiquitito para que quede más fácil bueno, acá tenemos una estrella y un triángulo ¿qué pasa? si yo adelanto en la animación y por ejemplo pongo el triángulo adelante el cambio me lo va a hacer para hacer esto mantengo clic izquierdo y arrastro el cambio lo va a hacer pero no va a haber animación ¿ven? siempre está el triángulo adelante para que genere un quiche de la animación tengo que meterme en el grupo en este caso es un esqueleto short, enable y ahora sí, si me muevo la línea de tiempo me desplazo lo pongo para abajo el triángulo y no se preocupen acá no les va a generar el keyframe si bien ya está animado los keyframes de animación de LayerOrder se generan obviamente en el grupo en este caso el esqueleto que contiene todos los layers ahí está en este momento se hace el cambio bueno, volvemos al personaje ya tenemos tildado lo que nos va a indicar que lo activamos es este iconito que son como tres rayitas apiladas cerca del símbolo, en este caso el hueso y también tenemos que activarle la orden de shapes a los pies y a todos los lugares en donde queramos cambiarlo en este caso va a ser la asura del pie vamos al pie derecho es un método similar al del grupo simplemente la pestaña que es distinta hacemos doble clic para iniciar abrir las Layer Settings vamos a la pestaña de Vectores y titulamos Anime Shape Order vamos a Apply y el simbolito es exactamente el mismo son las tres rayitas apiladas y ahora con la Q ya podemos animar el orden de la shape acá si avanzamos en la línea de tiempo para seleccionarla obviamente que va a pasar si yo quiero elegir por ejemplo la suela no va a haber forma porque siempre me va a elegir o bien la punta o esta parte pero la suela está escondida para poder elegirla tengo que mantener Control después de seleccionar la herramienta de seleccionar Shape con la Q mantengo Control y hago clic con la flecha para abajo en el teclado y ahí me la eligió para traerla para adelante o bien puedo ir con la flecha de adelante la flecha de dirección la de adelante o si quiero hacerlo todo de una mantengo Shift y ahí salta directamente al frente de la pantalla ahí se está en el keyframe así que ya sabemos que cuando creemos el smartphone este ya vamos a poder animar el orden de la shape voy a borrar bueno ya lo tenemos activado en este pie falta activárselo al otro pie vectores animation folder y ya estaríamos hay que verificar que en los brazos porque esto no va a ser necesario animarla en el orden de shape pero sí que está bien ubicado está bien y a ver esta bien bueno entonces una vez que ya activamos el orden de shapes y el orden de layers podemos empezar con los smartphones para crear la la escala de los pies y de las manos de los brazos nos vamos a la carpeta del esqueleto al layer del esqueleto en el premisero para que nos deje crear huesos y seleccionamos add bone o la tecla en una posición que nos parezca cómoda en el viewport en la pantalla vamos a mantener shift para que se ennapee en ángulos de 45 grados lo tiramos para arriba y ahora en los programas anteriores no traían esto le había que hacer el día del manual pero bueno vamos a usar el método que agregaron en el mojo seleccionando el hueso vamos a bone make smart bone deal y le vamos a poner el nombre en este caso sería la escala de la pierna derecha así que pierna B pierna derecha o el nombre que prefieran y como vamos a hacer dos acciones queremos que una vaya del 0 al menos 90 y otra del 0 al 90 nos van a separar acciones para ángulo positivo y negativo y la duración del frames acá le pueden poner lo que quieran pero si es importante que se recuerden dejar el margen un buen espacio para corrección y poder generar varios keyframes en los nodos como vamos a hacer ahora y poder tener un margen de corrección de transición entre una posición y otra le vamos a dejar el efecto en 100 que es más que suficiente venir ahí y le ponemos ok automáticamente me abrió la ventana de acciones en caso de que no se las abra tienen que ir a windows actions o control k y tenemos ya las dos acciones creadas vamos a avanzar en línea de tiempo ven como el hueso ya está animado eso es otra ventaja de crear el smartphone dial ya te viene te crea la acción te abre la ventana de acciones te anima el hueso la verdad lo hace bien completito y es más le saca también la fuerza al hueso que eso es muy importante si vamos a la mainline aprieto la S de strength esta herramienta ven que no tenía ninguna fuerza eso también es importante y los diales no tengan ningún tipo de fuerza para que no afecten al rigueo del personaje me vuelvo a meter en la acción de la pierna derecha y vemos que va para atrás y me voy a parar en el mismo keyframe de determina en el keyframe 100 y me voy a ir a la layer que dice pierna derecha la voy a seleccionar con G de seleccionar abertores y con la que está la herramienta que está al lado con la T de transformar lo voy a agarrar de las esquinas para poder escalarlo manteniendo apretada la tecla alt para que quede en el medio ven si yo no apretó alt se me va a poner una esquina es más cómodo apretarla alt y me va a quedar en el medio voy a elegir simplemente los vectores que consideren necesarios en este caso los de la mitad inferior de la pierna y ahí escalamos tampoco nos podemos ir tanto eso depende de que tanta perspectiva le quiera andar al personaje cuando esté caminando y además no conviene desviarse mucho de la forma original por el tema de que el rigueo después no tenemos que aprovechar para hacer que levante las piernas y flexiona las rodillas y si lo desviamos mucho de la posición original puede ser que empiece a fallar cuando movamos los huesos siempre conviene que los nodos se muevan lo menos posible en vertical para que respeten más el rigueo que tenía originalmente me gustaba bastante ahí está y ahora lo mismo con el pie derecho lo vamos a escalar un poco un poquito más mantengo la alta para que sea constante y ahí ya tenemos el de la pierna bueno obviamente este smartphone es muy sencillo simplemente escalar dos layers en este caso el pie y la pierna probamos acá que nos guste y ahora ya podemos ir a la acción de la pierna derecha 2 que sería para escalarlo para adelante más grande no hace falta volver al mainline podemos simplemente hacer doble clic en la acción de pierna derecha espacio 2 vamos al frame 100 si vamos al esqueleto van a ver que ahí está el kit generado vamos a la capa de la pierna derecha seleccionamos los huesos los nodos perdón y con alt escalamos de ser necesario podemos ajustar acá los nodos que nos quedaron sin escalar como para hacer la transición entre pierna más grande y pierna más chiquita no tan abrupta lo pueden probar todas las veces que quieran obviamente hasta que estén contentos con la acción y si cuando ven que están animando algo falla un poco se pueden meter nuevamente en la acción y corregir vamos a escalar de vuelta el pie derecho acá más o menos lo que está bueno es fijarse en la posición original que distancia había por ejemplo entre este nodo y este y el borde de la pierna y que más o menos se respete la misma una vez que se escaló la pierna ahí creo que va a andar bien así que ya tenemos la acción de la pierna creada para adelante y para atrás y vamos a la de esqueleto apretamos la Z de manipular huesos ¿ven? podemos ir al dial para atrás y para adelante así que ahora queda primero que nada la del pie y después vamos a ir para la parte de arriba del cuerpo que es el torso esta del pie va a ser bastante más complicada porque no es simplemente escalarlo sino esconder la shape de la suela después traerla para adelante y finalmente ponerla en la posición correcta y como agregamos que eso no lo vimos en la clase pero como le agregamos la punta del pie en una shape aparte también la vamos a aprovechar para hacer el doblez cuando esté en la parte de atrás si volvemos al personaje ya animado se puede mostrar ven acá tenemos la suela la punta estaría por acá la shape la tenemos y después cuando está atrás la suela la escondemos abajo nuevamente y animamos bastante la punta y después la base que debería ser del pie bueno vamos a el archivo y vamos a crear un dial nuevo nos aseguramos que no sea hijo de nadie por las dudas que se nos haga hijo de la pierna o de algún hueso del brazo con la B larga de seleccionar hueso hacemos clic en cualquier parte que no sea un hueso y entonces nos aseguramos que no va a ser hijo de ningún hueso la creamos manteniendo Shift y la tecla A de añadir hueso y nos vamos de vuelta a Bone Make Smart Bon Dia podemos ponerle lo derecho de vuelta van a ser dos acciones y ya nos creó la acción y nos animo el hueso bueno ahora viene algo muy importante acá tienen que también ingeniarse las ustedes y pensar cuando van a usar las acciones combinadas ¿por qué? porque cuando ustedes animan nodos en un Smart Bon por ejemplo la pierna derecha en este caso escalamos y movimos bastante del pie los nodos del pie y ahora los vamos a volver a animar en el Smart Bon del pie derecho cuando se combinan Smart Bon puede ser que fallen algunas acciones entonces tenemos que pensar en qué posición del Smart Bon de la pierna derecha queremos que se active el Smart Bon del pie derecho y va a ser por ejemplo en la suela cuando esté adelante así que nos vamos a meter en la acción en la que el hueso girar para adelante que va a ser el Smart Bon en el que se va a revelar la suela y nos vamos enseguida en el Frame 1 vamos a girar temporalmente después estos keyframes van a ser borrados vamos a girarlo hacia adelante esta va a ser la posición en la que nosotros queremos que se revele la suela del pie entonces ahora todo el tiempo las vamos a estar diseñando en la posición correcta si nosotros no hiciéramos esto estaríamos acomodando la suela en esta posición neutra pero cuando nosotros la animemos en la parte de adelante fallaría si vamos al personaje que ya está creado lo podemos ver me voy a ir al esqueleto y con la T de transformar lo voy a poner en posición neutra la pierna derecha que lo que estoy haciendo ahora y ven si yo lo activo el Smart Bon en la posición correcta van a ver que funciona bien la Shape en ningún momento se ve raro ni nada pero si yo lo activo en la posición neutra ven ahí empieza a fallar se genera como una suela que pareciera a la sombra y queda esta cosa deforme que no tiene ningún sentido de hecho cuando yo activo el Smart Bon de la pierna ven ahí se arregla así que es importante para ahorrarse el trabajo y no tener que crearlo mal primero y después activar el Smart Bon y crearlo bien directamente en la acción que quieren activan temporalmente el hueso y después si nos la vamos a poner a diseñar bueno voy a ir a la capa del pie derecho y me voy a ir al la incien que es acá y voy a empezar a dibujar el diseño de la suela acá tienen que tener paciencia porque no es simplemente escalar como habíamos hecho antes es un poco más complejo primero pueden así mover más al tun tun y después se van fijando que les guste la forma que tienen además tienen que aprovechar y ser bien prolijo para que no se note estas diferencias entre la punta y la base del zapato que parezca toda una sola shape con la C de curvatura que es esta también la podemos aprovechar para arreglar las puntas eso lo vamos a hacer ahora primero estamos haciendo un diseño más básico más rápido y después nos vamos a ir en prolijar tenemos vamos ya lo pasamos un poco por ganar mucho de opinar estoy pensando que me va así así ahí ya tendríamos creo yo lo que sería bien la forma ahora lo vamos a verificar pero obviamente está todo atrás queremos que se vaya para adelante así que vamos a hacer el traspaso de la shape de la suela de atrás para adelante vamos a ir a unos pocos frames más o menos ahí el frame 12 y vamos a aplastar la suela con el stroke del pie que ya existe para poder ocultarla cuando sea el pasaje ven ahí que cuando junto a los nodos como si tienen curvatura se desvía muy fácilmente para arreglar eso me voy a ir a este nodo con la C de curvatura y se la voy a sacar para que quede en punta y así podemos ahorrar mejor el resto de nodos y lo mismo con este le saco la curvatura al principio si quieren hacerlo más general no hay problema después hay que fijarse que quede bien prolijito por ejemplo acá se podría acomodar la voy a seleccionar con la cuba en una parte en la que sea cómodo en este caso la veo claramente el hijo y me voy con las flechas de dirección avanzando de a poco ahí hasta que se esconde aprieto la tecla para arriba varias veces y ahí ya está delante de todo vamos a ver vamos a ver como quedó ahí funciona claramente tenemos que acomodar el medio y también acá un poco el final como le dimos solamente a curvatura esto no se me quedó con el keyframe que tenía el frame 12 lo voy a curvar un poquito vamos a hacer esta más puntiaguda todo eso es una cuestión de diseño hasta que a ustedes les guste como queda pueden darle tanta tanta curvatura o tanta puntiagudo o tan puntiagudo como quiera ahí está lo importante sobre todo es esto por ejemplo que no se noten estas uniones y que no se note que son dos shapes separadas y también tener en cuenta que para algo nos dejamos ese margen tal vez en la posición final quedó prolijo pero cuando nosotros animemos ven se empieza a revelar los impituins las mitades de un keyframe y otro conviene también individualizarlos bastante esto de los decir la verdad que es un golazo que se lo agregaran aprovechenlo hace mucho más fácil animar el tema de forma de la shape si mantengo alt mientras aprieto la C puedo manejar independientemente cada una de las curvas de los controles de cierre eso ya lo habíamos visto los dos los repaso y acuérdense cuando estén probando alguna acción smart que tenga un cambio de diseño importante como por ejemplo este apagar los nodos para ver bien clara la shape y poder ver en que momento conviene corregir un poco hay que arreglar y también vamos a corregir por acá como siempre no hace falta no hace falta prender la vista de los nodos se puede simplemente seguir animándote acá tienen que tener cuidado que capaz que están eligiendo algo que no querían pero si están bien seguros es conveniente hacerlo desde acá porque no tenemos la vista que nos molesta y en tiempo real sin tener que ir prendiendo y apando el botón podemos ver los cambios de diseño pueden tardarse todo el tiempo que quieran hasta que quede bien prolijo eso es importante para que no se note las curvas extrañas o bueno por ejemplo acá los strokes así lo hay que mover y acomodar bastante por eso es importante mucho margen acá hasta el frame 100 tenemos espacio para saber que hace la acción en el medio si yo lo pongo simplemente en el 0 y en el 1 no tengo forma de controlar el diseño de movimiento de los nodos en la mitad del movimiento yo acá estoy apagando y prendiendo los nodos con un shortcut que me había hecho que lo aprovecho también los software de 3D y apagarle esas cosas como los controladores y eso que es alt x lo pueden personalizar ustedes y se van a edit edit cable shortcuts ahí pueden agregar los que quieran yo tengo ven acá se apretó alt x y lo prende si lo vuelve a apretar me lo apaga por eso no estoy todo el tiempo yendo a hacer clic ahí también tengan en cuenta si hay un leve desperfecto muy chiquito en la parte rápida de la acción no se va a notar acá estamos yendo muy print por frame igual acá me parece no me gusta que da demasiado stroke el pasaje no queda tan bien disimilado así que vamos a introducir un poco es acá se nota que de golpe el grosor de la mía se hace más grueso y no está bueno bueno y ahí ya lo tenemos si vamos a la mainline vamos a prender alt x en mi caso si no tilde acá vamos a prenderlos y a probarlos ven funciona perfecto ahora vamos a crear la parte de atrás una cosa que no nos tenemos que olvidar vamos a volver a la acción de la pierna derecha ven los huesos que aparezcan en celeste como remarcado son los que tienen una animación está bien en este caso que el de la pierna derecha el dial tenga animación porque es el smartphone que acabamos de crear pero este hueso no tiene que tener ningún tipo de keyframe porque si yo movía la mainline estoy animando el ciclo y solamente quiero mover el unargon del pie derecho ven que pasa automáticamente el otro dial salta porque tenía el keyframe ahí creado me voy a meter en la acción selecciono el hueso que no quiero que tenga animación con la velarga o esta herramienta de seleccionar el hueso y acuérdense todos los keyframes que estén en la línea roja son los keyframes de lo que tengo seleccionado los de la línea gris son los keyframes de toda la capa así que le voy a seleccionar estos dos suprimir y listo ahora voy a la acción del pie derecho 2 y vamos a hacer lo mismo de activar temporalmente este hueso pero para atrás ¿ya? en este caso nos ahorramos el hecho de animar el shape order simplemente tenemos que animar la puntita del pie para que parezca que lo está plegando que hay un doblez ahí entre la punta de los dedos y el resto del pie y el resto del pie con el dinero en este caso trasparece con el dinero desol squibringe sin se burpar . . . . . . . . . y y y y y y y Este es más sencillo que el arrasco, no hay que andar ni onda 6 ni nada más. Por ahora lo vamos a dejar así, si vemos que durante la emisión queda un poco raro o algo, lo ajustamos, así que ya tenemos los espacios de la cintura para abajo ya creados, la escala de las piernas y los pies. Antes de irnos de esta acción, vamos a seguir al esqueleto, voy a activar para borrar los huesos, selecciono el de la pierna y borro los kifles. Y así solo tenemos, en este caso ven en la pierna derecha, no falla tanto en la posición neutra porque no tiene tanta animación de nodos. El otro sí, pues ya tiene más, si lo metemos acá, pasa lo mismo, se enseña como esa sombra en el pie y queda todo feo en el final. Pero no se preocupen porque en la posición que a nosotros nos interesa, que es cuando la pierna derecha esté adelante, sabemos que va a funcionar bien porque lo diseñamos así. Bueno, voy a volver a la mainline y vamos a crear la escala de los brazos. Vamos a seleccionar con la velarga cualquier parte en su hueso para asegurarnos que el dial no tenga ningún padre. Lo vamos a crear. Y le ponemos brazo derecho. Dos acciones para achicar y agrandar. La primera, esto es una cosa convencional que creo yo que es lógico, pero pueden hacerlo como quieran. Cuando el hueso va al ángulo negativo, yo considero que se va para atrás, entonces se achica el brazo. Si ustedes quisieran en esta acción agrandarlo, eso obviamente da exactamente lo mismo. En vez de andar buscando la layer, si bien acá son pocas y es fácil, voy a hacer el shortcut, alt y clic derecho. Bueno, selecciono automáticamente. Y vamos a achicar el brazo. Acá podemos usar de guía, por ejemplo, ven la unión de los huesos está en el codo. Tratamos de que después de haber achicado el brazo quede más o menos en el mismo lugar. Y acá sí tenemos que ajustar un poco la que no pase de grueso a finito tan de repente. Ahí está. Y vamos a animar un poco acá la curvatura de la manga. Ahí está. Y lo mismo con la mano. Alt y clic derecho, voy directo a la mano. La línea es frontera. Con la T de transformar, agarro las destines manteniendo alt. Para tener una guía esta es fácil porque simplemente lo que estamos haciendo es ver que el stroke coincida. Acá vemos que coincide la grosor de uno con el otro, así que acá lo mismo. Y ahí ya sé que tengo una escala bastante aproximada. Y por último para adelante y después vamos a revisar el otro lado. Bueno, ahora que ya tenemos el brazo para atrás vamos a meter en la acción 2. Que va a ser el hueso yendo para adelante. El sonido de la máquina es porque cada vez que aprieto el shortcut que tengo para mostrar y ocultar nodos hace ese ruido. Es medio molesto, sí, pero es más cómodo que andar yendo para allá. Porque es una función que se usa mucho para ver que el diseño esté correcto. Por eso yo le pedí ese shortcut con el teclado. Voy a agarrar el brazo y lo voy a agrandar. Siempre el tamaño que tengan las cosas va a depender de cuánta perspectiva le quiera andar a la caminata. Si vamos acá van a ver que es similar la acción del brazo derecho, por ejemplo. Ven que tanto se agranda, eso depende de ustedes lo que quieran. Vamos acá. Y como habíamos dicho que respete la posición vertical de los nodos. Vamos a acomodar un poco acá para que después cuando movamos el hueso no falle el ruido. Y lo mismo con la mano, la voy a agrandar al 5 alto. Un poquito más. Un poco más. Y ahí creo que va a agarrar. Acá obviamente para hacer scrub, para desplazarme por línea de tiempo mantengo izquierdo. Y bueno, acá transformar nodos. Con la T, transformar nodo. Y acá vamos a aprovechar la shape que la habíamos creado antes. Para que la tenemos. Y hacer el efecto este con la manga. Para que le dé más volumen al diseño del personaje. Y acá, ahí, ven, se queda muy mal ahí la unión. Vamos a corregir. Un poco atrás también. Un poco así. Vamos a probar el brazo derecho. También funciona bien. Y vamos a Mainline. Con la Z de manipular. Vamos a probar las dos acciones. Tanto para delante como para atrás. Bueno. Ya tenemos creada la unificación del brazo. Y lo hacemos la pierna y el pie. Ahora quedaría hacer lo mismo del otro lado. No hay mucho misterio. Es exactamente lo mismo. Crear diales con el nombre pie a la izquierda, pie a la izquierda. Todo lo mismo. Y como vimos acá. No lo voy a hacer por una cuestión de no extender el tutorial innecesariamente. Pero lo que sí les voy a mostrar. Es otra. Otro tip extra para poder copiar la. Y quede más o menos en la misma proporción la escala de las piernas. Por ejemplo voy a agregar un. Esmarbon dial. La izquierda. La izquierda. La izquierda. Y me voy a ir a la acción. Por ejemplo la que va para delante. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el tema de acomodar los huesos en la posición que queremos. En ese momento en especial en que queremos que se active el smartbon. Es decir rotarlos. Aunque después les borremos esos keyframes. Y voy a agrandar la pierna derecha. Entonces que hago con esto. Cuando yo diseñe la pierna izquierda. Que es lo que quiero en este momento. Yo voy a tener una guía de más o menos como se tendría que ver. Para que quede en una escala similar a la pierna derecha. Entonces aprovechamos eso. Y la podemos diseñar para que sea más o menos parecida. Así que no quede raro el personaje. Adelantando de más una pierna que la otra cuando haga el ciclo también. Bueno. Voy a pausar un segundo el video. Así terminan los smartbons. Y lo ponemos en posición. Y ya lo podemos empezar a animar. Bueno acá ya tenemos el personaje con la parte izquierda creada. Antes de empezar con el ciclo me había olvidado yo. Igual no hay ningún misterio. Pero que yo les había mostrado el hecho del pantaroncito. Eso es igual que la manga de los brazos. Simplemente en las acciones. Las que van para adelante y la pierna derecha. Lo único que vamos a encontrar es que. En la layer donde está este shape. Que es la layer de la pierna. No hay ningún orden de capas ni nada. De shapes ni nada. Porque ya está atrás de todo. Simplemente. Lo que hice fue. En este caso le borro los keyframes para que vean. Le voy a borrar los keyframes que les cree. Y ahí le damos a shape. Que está arriba de este hueso. Me voy para adelante. Y la acomodo como si fuera la parte de atrás del pantalón. No hay nada más. Eso solo. Pero no quería olvidármelo. Así que lo vamos a hacer ahora rápido. Obviamente el color oscuro. Eso responde a la lógica. Porque estaría como más sombreado. Menos luz que le llegue a esa parte del pantalón. Vamos a ver que quede bien. Esto generalmente no hay mucho que acomodar en el medio. Ahí está. Bueno. Y lo mismo con el pantalón de la pierna izquierda. Ahora sí. Ya lo podemos poner en posición. Y animar el ciclo de la caminata. Antes de animar el ciclo. Acá les tengo la guía de las poses. Contacto y pase. Las que más usamos otras. Las más importantes. Es lo mismo. Simplemente que se va a ver de frente. Acá podemos apreciar el doblez de los dedos. Por ejemplo. Por eso hicimos las acciones. Y cómo se le ve la suela cuando está la posición de contacto. Lo que sí vamos a aprovechar ahora. Es el hecho de haber activado el orden de layers. Para cuando estemos animando. Que un brazo esté por delante del torso. Y el otro atrás. Vamos al frame 1. Con las teclas de dirección. Animamos. La pierna que ustedes prefieran. Primero para delante. Y la otra para atrás. Bueno. Ahora sí. Como siempre. Obviamente. Si la pierna derecha está delante. El brazo derecho va a estar atrás. Y la pierna izquierda está atrás. Y la izquierda está delante. En cuanto a animar. Shapes. Eh. Lee. 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 Selecciono el keyframe gris, que me va a seleccionar todo lo que haya creado. Control-C, Control-D. Como ven, solamente tenemos keyframe de rotación. Para asegurarnos que exactamente todos los huesos están en esta pose, y lo que se llama frizar la pose, es decir, dejarla fija en esta posición, vamos a irnos al frame 1 y apretar Control-F, parados en la layer de huesos. ¿Qué hizo esto? Nos generó un keyframe de traslación, rotación y escala, que antes estos dos no lo teníamos. Y entonces podemos copiar los tres, irnos al frame 24 y pegarlos. Así ya sabemos que están exactamente igual. ¿Por qué es importante? Porque vamos a usar, por ejemplo, la escala en cierta parte de la caminata, cuando pasen las piernas para adelante. Y si no nos generamos en el keyframe 1, no nos vamos a poder copiar en el 24 y se va a romper el ciclo. Bueno, ya tenemos una posición de contacto. Vamos al frame 12 y vamos a hacer la inversa, es decir, pie a la derecha y pie para atrás, y pie a la izquierda y pie para adelante. Paso para atrás, paso para adelante. Y bueno, acá antes de hacer el pasaje de los brazos, porque si ven, vemos que avanzan, pero el brazo izquierdo, por ejemplo, ahí estaría atravesando el pantalón. Vamos a abrirlos un poco, separarlos del torso y hacer el pasaje de layers. ¿Por qué los separamos? Para que todo este overlapeo de shakes entre el torso y el brazo no se note cuando cambiemos la layer de orden. Así que nos ponemos en la mitad y vamos a abrir. Incluso podemos quitar un poquito. Ahí vamos a hacer que pase. Vamos a acomodar primero a este. Acá vamos a ir a brazo derecho, poner por delante del torso y brazo izquierdo por detrás. Ahí está, aquí es bien creado. Y ahí se suelta, ¿saben? Ahora está atrás y este está adelante. Vamos a devolverlos en cuanto a traslación, no en rotación, sino traslación en donde estaban. Seleccionando el hueso, control C, control B. Ahí está. Y lo mismo en el fin 18. Los elegimos. Control C, control B. Y lo vamos a pasar el brazo derecho por detrás del torso. Y brazo izquierdo por delante. Y para poder hacer el ciclo, cuando lo termine, voy a seleccionarlos todos, pero como ven acá, en la parte de Layer Order, los keyframes de orden de capas, no tengo keyframes, entonces necesito que se genere uno ahí. Simplemente voy, por ejemplo, el brazo, como para adelante, lo como después donde iría. Y ahí ya tengo el keyframe acá, así que a ver si puedo elegirlos y hacer el ciclo correctamente. Ya tenemos las dos poses inversas y el ciclo completo, pero falta, por ejemplo, la pose de pase, perdón, que va a ser en este caso la pierna izquierda que va a pasar para adelante. Acá sí vamos a aprovechar la escala. No tanto. Como ven, los del marbo, por ejemplo, del pie, no necesito que dure tanto en llegar hasta la posición neutra, que sería en ángulo de 90 grados. Ya acá, por ejemplo, lo podemos poner... Acá todavía tiene que seguir así. Como siempre digo, no juzguen la animación de sus personajes hasta que esté completa. Ahí, por ejemplo, parecía estar todo roto. Pero bueno, todavía no llegó a la posición en la que debería. Ahora sí, ahí están. Seguro los huesos. Voy a copiar la escala original. Y... Voy a copiar la escala original. 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 Ahí ya debería de cerrar la suela, más rápido, ahí está, vamos a pasar la pierna Derecho para adelante, lo mismo con la escala, así que hay que hacer unos pips-pips acá, ahí ya están creados, acá las vamos a ver, el pie derecho, ahí ya, así, de ahí, cómo va quedando, el pie derecho quiero que la suela no se vea antes, ahí ya pisó, ahí está, a ver, esto es cuestión de ir agregando las poses hasta que ustedes queden contentos, cómo se ve, si ven que una parte rotada es demasiado, va ni cómoda, y sobre todo tratar de que las mármoles funcionen y que no se noten algunos nodos que estén mal diseñados o eso, por ejemplo, si yo acá por ejemplo el pie derecho le borro esta rotación, van a ver que tarda en bajar la suela y como llega a la posición neutra, se empieza a fallar, por eso eso es importante, y ahora también le vamos a agregar el ablandeo de los brazos, vamos a agregar el ablandeo de los brazos, y ahora con este, esto de hecho se lo voy a sacar, lo voy a sacar, y es en las poses de pase, subir el root, y acomodar más o menos el torso, porque tenés que tener en cuenta que cuando está pasando, solamente está forjeando todo su peso sobre un pie, o sea, utilizarlo para ese lado para tratar de balancearse. y acá está el piquen de traslación, ahí voy a subir, sube, ahí baja, voy a copiar, vamos a hacer control V, y acá vuelve a subir, posee el control V, ya, ahora la ajustamos ahí, bueno, y falta el movimiento del torso, como acá está apoyando sobre los dos pies, podría estar balanceado, y está bien que esté en la mitad, ahora sí, lo movemos al costado, mismo tanto, a este lado, y a este. a ver si la, verificamos que la posición del frame 1 y 24 sean iguales, y ahora sí, ya podemos elegir todos los keyframes, ciclo, y derecho, ciclo, acuérdense que vuelva al 2, porque así no se van a repetir la pose que es igual del 1 y 24, va a haber como un frame extra ahí donde está la misma posición, y para que eso no pase, acá no dice producto, ponemos 2, cerramos la ventana, ocultamos los huesos, y a ver como quedan, perfecto, ahí ya la tenemos, la suela, todo el movimiento de los pies, las manos, el pasaje de los brazos de delante para atrás, y bueno, como ven, ya tenemos la animación creada, así que lo vamos a terminar por acá, espero que les haya servido, cualquier duda, me pueden preguntar. Saludos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Bueno, era medio hongorroso hacer, por ejemplo, el smartphone del pie, porque si lo diseñamos en la posición neutra, cuando lo llevamos para adelante, falla. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo metíamos en la acción, movíamos temporalmente este hueso, y empezamos a diseñarlo ahí, y bueno, todo funcionaba, y no era tan complicado tampoco, pero había una combinación de movimiento de nodos, que generaba conflicto. La verdad que el hecho de arreglar esto es muy sencillo, lo que yo voy a hacer ahora, es diseñarlo bien, el pasaje de la suela, acá en el frame, en la posición neutra, y voy a meterme en la acción de la pierna derecha, ven, que el pie, si vamos a seleccionarlo, tiene movimiento de nodos, pero me di cuenta que el único movimiento que hay es una escala, o sea, no es necesario escalarlo desde los nodos. Podemos hacer esto, miren, vamos a ir al frame 100, con la M de transformar layer, acá, primero seteamos el origen con la O, más o menos en el centro, y es mucho más fácil así, con la M vamos a escalar, exactamente igual, manteniendo ALT para hacer el constraint, esta ahí se escala. Y la mayor facilidad de esto es que, en el smartphone de la pierna derecha, ya no va a haber ningún movimiento de nodos, en cuanto a los nodos que forman el pie derecho, es decir, no va a haber conflicto de combinación de nodos. Así que, lo que yo diseñé, en esta posición, tanto el doblez de la punta, como la suela, todo, se va a ver perfectamente igual, acá, como cuando la pierna está grande, o como cuando la pierna está chica. La verdad es una cosa que se me ocurrió recién, y, es mucho más sencillo, porque no hay que andar rotando temporalmente el hueso, así que, voy a hacerlo ahora, y mostrarles cómo funciona de forma mucho más fácil. Acá ya tenemos escalado, así que ahora, voy a meter en la del pie derecho, y vamos a empezar con la de la suela. Ya que está la animación que habíamos hecho antes, la vamos a aprovechar. Esto, obviamente, ¿por qué se ve mal acá? Porque dijimos que, se vería bien cuando, el margen de la pierna derecha está activado. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo lo activo, temporalmente van a ver que se va a seguir viendo mal. ¿Por qué? Porque esta animación de nodos, en el pie de la derecha, ya se la saqué. Ahora, simplemente, está en el pie derecho. El pie derecho, está ahí. ¿Ven? Acá, se ve lo que yo les decía, ¿ven? El diseño, por ejemplo, este stroke que está roto, se ve exactamente igual, y es mucho más fácil, y no hay que andar animando temporalmente los huesos. Así que, ahora, estos keyframes, me voy a ir a la capa del pie, y voy a diseñar bien el pie, en la posición neutra, que era lo más lógico, la verdad, hacer desde el principio, pero que se complicaba por la combinación de movimiento de nodos, pero, con este método de mover la layer, ya lo tenemos solucionado. Acá, no voy a hablar mucho, porque es lo que habíamos hecho antes, diseñar el pie, hasta que quedemos contentos con cómo quedó. Tampoco voy a hacer la acción para atrás, porque es exactamente lo mismo, se acomoda la punta del pie, pero con muchas más ventajas, porque, en este caso, todo el movimiento de nodos del pie, va a estar solamente en la acción de pie derecho, no va a haber nada del movimiento de los piees. Y eso la verdad que está bueno. Para así no se esperan conflictos de movimiento de nodos en dos de mármol distintos Hubo bastante a que acomodar Pero ahora vamos a probarlo Voy a destruir uno para que con la técnica puedan interrotarlos Ven, ahí está el pie Funciona re bien Suela no hay stroke raro Fue un diseño extraño Y bueno, eso está buenísimo Ahora el diseño funciona exactamente igual Porque en esta acción lo único que hice fue escalar la capa Con esta herramienta La M de Transformer Layer Pero no escale el nodo Entonces no hay conflicto de movimiento de nodos La verdad que es muchísimo mejor hacerlo así Así que aprovechen el nod Y bueno, acá lo voy a cortar porque era un dato extra nada más El resto se mantiene igual Y bueno, muchas gracias Y aprovechen ese nuevo método que creo que va a ser más cómodo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!